Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de una noticia, de un artículo que nos viene del Reino Unido. Ya sabemos que durante el cierre de los países, las economías, el mundo, en respuesta al COVID-19, al SARS-CoV-2, que se expandía por todos lados, hubo en muchos países una gran limitación a las actividades que podían hacer las personas. Esto, por supuesto, llevó a que la mayoría de los países controlaran la transmisión de esta severa infección y con el tiempo disminuía el número de casos. Y hay muchos países en este momento que están abriendo ya para que se hagan actividades. Como parte de estos cierres de actividades, por supuesto, uno de los papeles o de las funciones que quedó suspendida fue el tratamiento de la salud. Entonces, vimos cómo muchos pacientes no podían recibir la atención que requerían para diferentes enfermedades, no para SARS-CoV-2. Y, por supuesto, que llevara también a diversas complicaciones. De hecho, cuando vimos todos los videos de cómo proteger a los pacientes con diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes y demás, vimos que el principal problema era la incapacidad para ir a algún hospital por el increíble número de casos que teníamos de SARS-CoV-2 y la severidad de los mismos. Por supuesto, todas las esferas del cuidado de la salud fueron afectadas. Y en el artículo que les comparto el día de hoy, vemos cómo la salud reproductiva también fue afectada, específicamente el acceso a anticonceptivos y los embarazos planeados. Por supuesto, sabemos que los embarazos, cuando son planeados, tienen mejores desenlaces. La mamá está más sana, el bebé o la bebé nace mucho más sano y tenemos una menor frecuencia de complicaciones, hablando de la parte médica. Y a largo plazo, hay una mejor planeación económica y de nuevo, en general, le va mejor a las pacientes y a las familias con los embarazos planeados. Entonces, un embarazo no planeado puede ser un grave problema de salud, en algunos casos, no en todos, y puede ser un problema social y económico más adelante. La sugerencia, por supuesto, siempre es que se utilicen anticonceptivos adecuados y cuando se esté planeando un embarazo, entonces quitarse el anticonceptivo, ya no utilizarlo y embarazarse, por supuesto, con las medidas que hemos platicado ya previamente. En el canal tenemos ya varios videos de anticonceptivos, de cuáles son los mejores, que les voy a dejar en la parte de arriba, y de cómo planear un embarazo exitoso, que también les voy a dejar el video en la parte de arriba. Durante los cierres de actividades que tuvimos asociados a la pandemia, los embarazos no planeados aumentaron. Ahora, este es un estudio que se hizo en una cohorte de pacientes del Reino Unido. Es decir, se agarraba a un grupo de mujeres, específicamente 9,784 mujeres, y se veían los desenlaces que tenían. La mitad, más o menos, de la población era antes de la pandemia, tuvo su embarazo previo a que iniciara el cierre de actividades, mientras que la otra mitad, más o menos, tuvo su embarazo después de que se cerraron actividades en el Reino Unido. Para ser más específico, 42% de las pacientes se embarazaron antes del cierre y el 58% se embarazaron después del cierre. Ahora, ¿qué tan fácil era conseguir un anticonceptivo en este periodo de tiempo? Básicamente, lo que encontró a los investigadores era que a un porcentaje mucho mayor de pacientes se les hizo difícil conseguir un anticonceptivo o consultoría para conseguir un anticonceptivo, a partir de abril del 2020 en adelante, justamente cuando ya teníamos ese cierre de actividades, siendo 6.5% en uno de los grupos y 0.6% en otro. 0.6, por supuesto, es el porcentaje que les costó mucho trabajo antes y 6.5 después, lo cual, por supuesto, es un incremento realmente muy significativo. Prácticamente estamos viendo un incremento de 10 veces con respecto al periodo antes de este cierre, siendo esto una diferencia significativa. También se vio un incremento en el caso de embarazos no planeados, pasando de 1.3 a 2.1, casi el doble, y también, o más o menos del sesenta y tantos por ciento, también tenemos de embarazos ambivalentes, en los cuales no había tal cual un plan de tener un embarazo. Sin embargo, tampoco era completamente no planeado, yendo de 16.1 a 20.5, y finalmente una disminución de embarazos planeados, pasando de 82.5 a 77.4 después de este cierre de actividades. Ahora, esta evidencia también va acompañada o va de la mano de otros estudios que se han realizado. Por ejemplo, una comunicación por parte de Mary Stops reportaba que alrededor del 36 por ciento de las pacientes en, de nuevo, el Reino Unido, no estaban seguras cómo acceder a algún anticonceptivo durante este tiempo de pandemia y este tiempo de cierre de actividades. Por supuesto, aquí estamos viendo la primera consecuencia, solamente embarazos no planeados. Sin embargo, como mencionábamos, estos embarazos no planeados pueden tener consecuencias severas en la salud y también en la economía más adelante de estas pacientes. Ahora, este es un problema importante, especialmente debido a que los anticonceptivos más eficaces, por supuesto, son de larga duración, y entonces es relativamente sencillo con un buen acompañamiento de un médico y una buena información, tener un método que dure bastante tiempo y planear perfectamente bien los embarazos. Otra de los grandes temas con esto es realmente los anticonceptivos y el manejo de este tipo de sustancias y de medicamentos. Pueden incluso prescribirse y manejarse a distancia, es decir, a través del entorno digital. Por supuesto, no todos y por supuesto es ideal con el ginecólogo que ya tiene la historia y ya tiene la experiencia de esa paciente particular. Sin embargo, no es una intervención o una atención médica que sea intensiva, que requiera un hospital y que requiera constantemente ese contacto cara a cara. Entonces, en este mismo reporte y entrevista que hace la autora principal para Medscape, justo comenta cómo el Reino Unido, para tratar de complementar y compensar estas limitaciones debido al cierre de actividades, el Reino Unido empezó a implementar una serie de programas de telemedicina en los cuales las pacientes iban a consulta y se les prescribían algunos anticonceptivos particulares que son mucho más seguros que cualquier otro y que no requieren la intervención y la aplicación por parte de un profesional de la salud. Evidentemente, en otros países no tenemos todavía esa capacidad de tener tanta consulta digital y consulta virtual por diferentes razones, tanto la parte tecnológica, que no mucha gente tiene acceso al internet, y segundo, por la cuestión cultural, la cuestión de qué tanto estamos acostumbrados a vivir y a trabajar en el mundo digital. Ahora, seguramente con el paso del tiempo irán incrementando este tipo de cuestiones y este tipo de intervenciones, y cada vez más este tipo de cosas no se verán tan afectadas por sucesos, digamos, como la pandemia, como los cierres en la economía, y podremos tener también sistemas de salud un poco más resistentes y resilientes a este tipo de situaciones. Por supuesto, me encantará saber qué piensan, qué opinan de, uno, este incremento importante de los embarazos no planeados y qué consecuencia creen que pueda tener no solamente el Reino Unido, sino también en todos nuestros países que ya de por sí tienen un problema mucho más grande de embarazos no planeados, embarazos adolescentes y otro tipo de cuestiones más delicadas, y también hacia dónde creen que vamos a ir con esto de la medicina digital, la telemedicina y las intervenciones a distancia, que permiten en ocasiones brindarle un adecuado cuidado a las personas a la distancia, incluso a veces en lugares que son muy difíciles de acceder o con un costo mucho menor porque no hay que estar transportándose. Quiero que me digan su opinión, qué les parece y qué creen que va a suceder. Finalmente, no quisiera irme sin agradecerle particularmente a las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes. Realmente nos ayudan a hacer este tipo de investigaciones, hacer las presentaciones o el escrito para este video y presentárselo a todos ustedes. En este video quiero dedicárselo a Muchas gracias por el apoyo. Con eso terminamos por el día de hoy y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Gracias. 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 Gracias.